He apretado los cuños para hacerme el hombre fuerte Y decirte lo que siento sin el absurdo de mi mente Que me dice, si eres luchador, pelea por amor Me he tragado el orgullo, con dos copas trago ardiente No te rías fuertemente, si es que sueno impaciente Porque sabes, tanto como yo, que esto es amor Y es que a veces no entiendo que Si es que puedo mentir también Me desayuncio a pocos Si te miro a los ojos Y es que quiero decir Busquemos el tiempo para darle a tus sentidos de amor Busquemos lo nuestro si es que se nos olvidó en el cajón Y si quedan promesas Si encontramos otras piezas Desde rompecabezas Que somos tú y yo Me he metido en problemas por acercarme a tu madre Comprar un ramo de flores Usar ternos de mi padre Para ver si es que se ve mejor Esta relación He aprendido diez canciones de tu rock de los ochenta Para cantarlas a solas usando la letra impresa Y que digas que hermoso mi amor Vario la intención Sigo sin entender por qué Tú te ríes y dices que Me vaya para siempre Tienes la vuelta y vuelves Para arrepentirte Busquemos el tiempo para darle a tus sentidos de amor Busquemos lo nuestro si es que se nos olvidó en el cajón Busquemos el tiempo para darle a tus sentidos de amor Busquemos lo nuestro si es que se nos olvidó en el cajón Y si quedan promesas Si encontramos otras piezas Desde rompecabezas Que somos tú y yo Que somos tú y yo Que somos tú y yo Busquemos el tiempo para darle a tus sentidos de amor Busquemos lo nuestro si es que se nos olvidó en el cajón Busquemos lo nuestro si es que se nos olvidó en el cajón Y si quedan promesas Si encontramos otras piezas Desde rompecabezas Que somos tú y yo Aló?